Hola amigos de Almotores Jack, soy Carlos Quijano, soy ejecutivo comercial. Del 11 al 13 de marzo disfruta de nuestro gran FestiJack, en el cual vas a encontrar grandes ofertas en todas las referencias nuestras. Pero lo más importante, vamos a tener JRR en una gran oferta, sistema rastro satelital y SOAT totalmente gratis. Además lo puedes separar con un millón de pesos para poder obtener este beneficio. Vamos a tener tasas especiales y ofertas especiales con financieras. No olvides visitarnos en nuestra vitrina de la calle 70 Norte 2A280 Sameco. O comunicarte con el PBX 485-0127 o al número celular 320-696-4551. Te esperamos, Almotores Jack.